Good morning class, how are you today? Buenos días niños, ¿cómo están el día de hoy? Damos inicio a una nueva clase de inglés de esta fase 3. Para comenzar vamos a ver un video acerca del tema del día de hoy, a ver si logran adivinar. Do you like broccoli? Yes, I do. Yes, I do. Do you like ice cream? Yes, I do. Yes, I do. Do you like broccoli ice cream? No, I don't. Yucky! No, I don't. Yucky! No, I don't. Do you like popcorn? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Do you like soup? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Ok, los invito entonces hoy día a comenzar la clase que se va a tratar acerca de los alimentos y en especial fruits and vegetables, que son las frutas y verduras. Para ello, los invito a sacar su cuaderno de inglés y a dibujar las frutas y verduras que les voy a presentar. Let's go. Ok, vamos con la primera. Ok, vamos con la primera. La piña se dice pineapple. 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 La frutilla, strawberry. 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 Muy bien. Los plátanos, como sale en el video, ¿cierto? Se llaman bananas. Y la manzana, perdón, y la naranja, orange. Ya, igual que el color, orange. Ahora sí, la manzana, apple, y creo que esa ya varias la conocían, y el limón, lemon. Ok, fácil de reconocer el limón. Lemon. Let's go with vegetables. El repollo se dice purple cabbage. Y el tomate se dice tomato o tomato. La papa, potato. La lechuga, lettuce. Y la zanahoria, carrot. Vamos a ir repitiéndolas todas, ¿ok? Ustedes, obviamente, pueden ponerle pausa al video y dibujarlos rápidamente y escribirlos en inglés. Carrot. Let's. Potato. Tomato. Purple cabbage. Y el repollo normal se dice cabbage, ¿ok? Lemon. Apple. Bananas. Orange. Pineapple. Strawberry. Okay. Which one of these fruits or vegetables do you like? ¿Cuál de estas frutas o verduras te gustan? For example, my favorite from here is... Pineapple. Mi favorita de todas las que nombramos es la piña. And if I want to choose... Y si tuviera que elegir a vegetable, probable, I choose lettuce. Yes. I love lettuce with a lot of lemon. Me gusta mucho la lechuga con harto limón. Okay. I'm going to invite you to do an activity. Te voy a invitar a hacer una actividad. We are going to watch a recipe and we have to identify fruits that appear. First, voy a invitar a ver una receta para que logren identificar qué frutas aparecen. ¿De qué será la receta? Yes. Of a fruit salad. Fruit salad se le dice al tutti frutti. Si lo tuviéramos que traducir literal, sería como ensalada de frutas. Salad, ensalada. Fruit, fruta. Ok. Entonces, los invito a ver el video. Y ustedes, que ya tienen anotadas las frutas, pueden decirme algunas que aparecen ahí. Si aparecen otras, escríbanla en español. No se preocupen. Ya. Y las agregamos después al vocabulario. Ok. Let's watch the video, please. Let's watch the video, please. Let's watch the video, please. Let's watch the video. And we'll see you next time. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí en español, it's the same. Es lo mismo. Se describe igual, kiwi. Banana, yes, and pears. Y las peras, que se dicen pears. También al final le añadió orange juice, que es jugo de naranja, and it was optional if you want to add sugar. Y era opcional si querías agregar azúcar. Ok, espero que hayan encontrado los mismos y que nos haya gustado la clase. Gracias por ver el video. English Singsing Fruits and vegetables Apple 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 I like an apple. Banana 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 I like a banana. Banana I like a banana. Broccoli 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 Cabbage fortune Cabbage 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 Cucumber ¡I like a cucumber! Grapes ¡I like grapes! Onion Onion ¡I like an onion! Orange Orange ¡I like an orange! Peach Peach I like a peach. Pear Pear I like a pear. Pineapple 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 I like a pineapple. Potato Potato I like a potato. Tomato Strawberry Strawberry I like a strawberry. Tomato Tomato I like a tomato. Potato Review Apple Banana Broccoli Cabbage Carrot Cucumber 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 ¡Suscríbete!